Bueno, el segundo libro que queremos presentar, que también acaba de aparecer esta semana, es Filosofía de la Técnica y de la Tecnología. Bueno, Luis Carlos también es el sobraconocido, igual que Rufino, pero por si alguien está viendo el vídeo, Luis Carlos es profesor de enseñanza media, colaborador habitual de El Basilisco y El Catoblepas. Y es el segundo libro que publica en Pentalfa. Tiene uno que se llama El valor de la axiología, que sale publicado en 2014, que si alguien no ha mirado, les recomiendo que lo haga. Gracias. Bueno, este libro comenzó a gestarse en 2013, en el momento en el que Iván Vélez organizó unos encuentros en el lugar y allí Luis Carlos hizo una comunicación en relación con la técnica. Y ya fue dos años más tarde, en 2015, cuando intervino aquí en la Escuela de Filosofía dos días consecutivos, porque fue en abril. Y bueno, luego hizo una versión mejorada y de aquí ha salido el libro. También el año pasado se ha atrevido a enfrentarse a los ingenieros de minas, presentando una comunicación que no está en el canal de la Fundación, pero sí está en el canal Oviedo 10. Y les recomiendo que la miren porque es muy curioso ver cómo reacciona la gente en otro contexto. Siendo totalmente ajenos a la filosofía, las reacciones que tienen ante Luis Carlos. Y se llama la filosofía contra las minas, por si lo quieren mirar. Y nada, ya te dejo hablar. Muchas gracias. Sí, pues relacionaron muy bien, les gustó. Sí, porque extraña, ¿no? Pero vamos, lo haces así un poco pedagógico. Sí, no, no entendía la relación entre filosofía y técnica. Lo veían como algo totalmente... Sí, sí, esa era la cuestión. Pero una vez que hablabas de la... La cuestión era esa, sí. Pues establecer las relaciones entre la técnica y la filosofía, que no se han puesto encima de la mesa. Y claro, yo he empezado con estos asuntos precisamente citando a Bueno. Bueno, porque en Bueno te encuentras muchas referencias a la cuestión de la técnica y esto lo sabe todo el mundo. Sí, y también es lógico, ¿no? Porque es lo que tú mencionas en aquella conferencia y mencionas también en el libro, que los grandes sistemas filosóficos hasta el siglo XIX se olvidan por completo de la técnica. Completamente. Entonces es lógico que haya esa visión. Sí, sí, el liderismo alemán, sobre todo. Bueno, ya cuando Descartes hace el mundo mecánico como una cosa... Toda la naturaleza como una cosa mecánica, pues se acabó. Sí, 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 sí. Y eso es el tema de las relaciones, que las colásticas se van haciendo mentales, sobre todo con el nominalismo, y entonces la naturaleza se queda sin relaciones. Y entonces cuando la naturaleza se queda sin relaciones, pues se convierte en una cosa de segundo plano, tercer plano, y lo que importa son el sujeto que tiene las relaciones, o Dios, o lo que sea. Y entonces, claro, siempre se comentó en el material mío filosófico que las ciencias venían de las técnicas. Entonces eso se veía muchas veces con la agrimensura y la geometría, o la química y la cocina, pero claro, la cuestión era establecer esas hilazones, esas estructuras históricas, como decías tú, Carlos, que había que hacer esta mañana en el cuadradito que tienes. Y pues se trataba de eso, sí. Y entonces, pues hemos hecho unas cuantas. La estructura del libro, para hablar un poquito del libro. Bueno, una cosa, primero dar las gracias, a Ventalfa, a Gustavo Bueno, a ti y a Leoncio, que también ha estado liado con el libro, porque estas cosas están llenas de ratas y dan mucho trabajo. Entonces, yo creo que una cosa muy importante que se hace dentro de la escuela, si quieres mantenerte dentro del sistema, es ver dónde tienes fundamentado las cosas que dices. Es decir, establecer los vínculos con los demás, ya sea bueno o ya sea otro. Porque, claro, ya la escuela tiene un volumen considerable y entonces ya hay muchos escolares que ya están desarrollando los temas en un lado a otro y te apoyas en ellos. Yo creo que es fundamental citar. Y entonces, no he puesto las citas a pie de página para no molestar y tener que ir cambiando, pero citar de dónde sacas lo que estás diciendo y a qué te refieres cuando estás haciendo un desarrollo determinado, yo creo que eso es fundamental. Porque si no, te puedes basar, te puedes decir que estás dentro del matrimonio filosófico, pero te estás diciendo cosas que se salen del asunto. Y entonces, o se establecen las citas y se establecen de dónde sacas y a qué te refieres y cuál es la continuidad dentro de la escuela o si no, es muy difícil mantener pues una cierta geometría, una cierta coherencia dentro del sistema. Yo creo que eso es una de las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta a mi modo de ver. Si no, pues nada, tú, di lo que quieras, pero no dentro de los presupuestos del matrimonio filosófico. Eso es lo que yo, me parece que es fundamental. Y entonces, el libro se consta de dos partes. Una, que también yo creo que Bueno utilizaba de una manera más o menos sistemática, por ejemplo, en Animal Divino y en otros libros, que es parte no seológica y parte ontológica. Entonces, resulta que en esas cuestiones de la técnica y de la ciencia, la parte ontológica pues prácticamente está bebiendo de la parte no seológica. Y entonces, esta diferencia pues tiene una amigüedad que es muy interesante, que es que resulta que tienes que hacer primero antes de nada. Y a mí me parece que también es una constante dentro de lo que nosotros hacemos, que es que es totalizar el campo del discurso. O sea, para que tú tengas una tesis propia, tiene que ocupar un lugar dentro del conjunto de ideas sobre el asunto. Entonces, la sistematización yo creo que es fundamental, que es agotar el campo, en la medida de lo posible. Claro, es imposible, ahora con Internet ya es más fácil, pero, y entonces, una tabla, primero los estratos, los diferentes estratos, el trato de los conceptos técnicos, el trato de los conceptos científicos, que concatena conceptos técnicos, el trato, el estrato de las ideas, que concatena conceptos científicos, el estrato de las teorías, esta teoría de los estratos que viene en el mito de la felicidad. Y entonces, yo creo que eso es obligatorio, porque si no, no se sabe exactamente desde qué posición te mueves y cuál es tu relación o tus diferencias con lo que han dicho otros. Entonces, las tablas, en este caso, las matrices son obligatorias, vamos, de mi modo de ver, son obligatorias. Creo yo, en la medida de lo posible, hacer una especie de matriz, entonces nosotros lo que hicimos respecto de las ideas de técnica, que es lo que hemos estado explicando en estos, pues es una matriz, es decir, qué tipos de ideas sobre la técnica se han dado, esto es una matriz chiquitita, que tiene ocho modelos, y qué criterios se utilizan. Entonces, claro, cuando ya tocas el tema de los criterios, pues ya te empiezas a mover dentro de los presupuestos, quiere decir, ya tienes que tener la parte ontológica hecha, es decir, ya tienes que tener tu posición y entonces, establecer los criterios que más o menos agoten el campo, los criterios de la tabla, y entonces, claro, con los criterios ya puede juzgar a alguien cómo has establecido esas diferencias. Los criterios siempre, yo creo que es la piedra de toque, ¿no? Los criterios, ¿qué criterios está utilizando usted? Qué crítica, crítica de criterios, de qué clasificación, qué división establece usted, porque si las divisiones son malas o lo que sea, pues no, puede estar confundido completamente, ¿no? Entonces, nada, hacemos aquí, utilizamos tres criterios referentes a la técnica, si la técnica, sobre todo porque como las técnicas van vinculadas a las ciencias, pues este criterio es fundamental, que cuando yo tengo una idea de técnica que no está vinculada a la técnica, pues lo hemos llamado fáctica, la técnica es una cuestión de hecho, pero no está vinculada a las ciencias, es decir, hay técnicas, la tesis de Bacon, por ejemplo, las técnicas son la verdad, no porque la verdad conduce a las ciencias donde son las verdades, no, no, las verdades son las técnicas, eso es una idea fáctica, entonces aquí cuatro modelos, o bien la técnica es, tiene un carácter preambular, que es decir, es la puerta, es el preámbulo necesario para conducir a la verdad científica, eso es la tesis que nosotros obtenemos, la técnica es lo que te conduce a la ciencia, y no llegas a la ciencia por otro camino, aquí está la cuestión, es decir, si llegas a contextos determinantes que son estructuras técnicas, o si no, es imposible que hagas identidades sintéticas, este es el presupuesto de base, y luego hay otros dos aspectos, uno que nosotros hemos visto, que más bien está hecho a dominen, que es que a partir de los años 30, el enunciado, el hombre y la técnica, era constante, o sea, cada vez que había un filósofo que tocaba el tema de la técnica, y que mediante lo ponía en relación al hombre, a la idea de hombre, y entonces esta cuestión entre la técnica y el hombre, ¿qué tiene que ver lo humano con la técnica, las humanidades, y este asunto de los ingenieros? Pues este asunto era fundamental, porque muchos suponen que la técnica del presidente es la deshumanización del hombre, las técnicas deshumanizan, en cambio otros no, otros como ejemplo Marx, Marx supone que la sociedad comunista es una sociedad donde, gracias a las técnicas y las tecnologías, tenemos ocio, y podemos vivir felices, entonces aquí, pues nada, la idea de humanidad, la degeneración, o la generación del humano, es otro de los criterios, y por último, si las técnicas se están tratando de un punto de vista nematológico, es decir, ajeno a las mismas, que es el lisológico, es un tratamiento lisológico, estamos haciéndolo desde ideas, pero no tenemos en cuenta las realizaciones concretas de las técnicas, o más bien, lo que hacemos es un análisis concreto, preciso, diferencial de cada una de ellas, ¿verdad? Y entonces, el morfológico, y nosotros creemos que el desarrollo de la teoría de la ciencia de Gustavo Bueno, la teoría de la ciencia categorial, tiene estos desarrollos precisos, concretos, que no se pueden confundir unos con otros, que tienen estructuras distintas, que no hay una forma por encima de todas las ciencias, sino que cada ciencia tiene sus propios campos, y sus propios determinaciones, y sus propios resultados, etcétera, sus propias leyes, ¿no? Podemos hacer analogías y análisis no seológicos, pero no podemos aludir a configuraciones comunes, cosas así, nosotros no creemos que sea posible, precisamente porque unas ciencias son inconmensurables con otras, esa es la cuestión, esta mañana también decía Carlos, la inconmensuridad de los géneros, de las categorías, pues esa, cuando llegamos a los límites, es cuando nos conduce en M3, desde cada uno de los regresos particulares, pues podemos decir, tenemos que tener un conocimiento negativo, que es M3, que es M, bueno, pues este aspecto no seológico, yo creo que es muy importante, por aquí ya te llevas toda la crítica a Heidegger, una cosa lisiológica, resulta que la verdad, que se supone que tiene que aparecer con la física mecánica del siglo XVII, precisamente es la ocultación del ser, o sea, cuando resulta que parece que estamos tocando las verdades y el funcionamiento y la realidad como es, con la física moderna, precisamente dice Heidegger y Ortega también, que es precisamente cuando se oculta el ser, cuando perdemos de vista, Ortega pasa lo mismo, con Ortega pasa lo mismo, el ingeniero es una especie de atolondrao, es el bárbaro especialista, el ingeniero, cuando es para ser ingeniero tienes que saber muchísimas cosas, y muy complejo, o sea, muy complejo, muy complejo, en fin, entonces, pues ya, trituras un poquito el terreno, que conduce luego, una vez que tienes hecho esta crítica, ya has trabajado el terreno para que deje paso a lo que tú quieres sembrar, lo que tú quieres sembrar es precisamente las técnicas concretas que dan paso a las ciencias concretas también, y entonces esto, si tienes que hacerlo con históricamente, porque es una cuestión histórica, completamente histórica, que es ver cómo se inicia y ver qué recorridos tienen y cómo se va desarrollando y cómo se llegan a los contextos determinantes, y estos son los capítulos ontológicos estos, ontológicos, esto es una cuestión, a mí me llama mucho la atención una vez Gustavo Bueno, que está con Quintín Rocionero hablando de ontología, y entonces, cuando va Gustavo Bueno a exponer su tesis ontológica, pues se pone a hablar del átomo de Bohr, ¿dónde está la esencia? La esencia está en el átomo de Bohr, ¿quién ve al átomo de Bohr? No lo ve nadie, es una esencia, es una construcción teórica, es una esencia, pero precisamente que explica la realidad, y entonces, ¿cómo se llegan a estas esencias? ¿cómo se llegan a estas estructuras esenciales que configuran la realidad misma? La ontología, claro, pues se llega a través de las ciencias, y entonces Gustavo Bueno lo que hace es la exposición de cómo se llega al átomo de Bohr, así es claro, y entonces Cristina no tiene nada que decir, no tiene nada que decir, ¿verdad? Porque le hace una, bueno, es un recorrido precioso, a través de cómo se va configurando esta, esta estructura ontológica que resulta que es nociológica, claro, que es el resultado de eso, y entonces esta involucración, pues, nosotros lo que hemos hecho ha sido tratarlo con las técnicas, y entonces, pues, utilizamos la teoría de la esencia, precisamente Gustavo Bueno, la teoría de la esencia que de un modo u otro siempre está saliendo aquí, que lo del cuerpo, lo que ha dicho Orfino, el cuerpo, el curso, primero, la diferencia, primero, el género generador de donde sale, porque tiene que tener un campo de donde surge, pero, a través de una diferencia específica, y la diferencia específica ya establece una serie de morfologías, que son del campo, pero que ya apuntan a una anamorfosis, si decimos, a un resultado que ya no se puede explicar desde el campo de partida, y entonces, eso es lo que va a dar lugar al núcleo, al núcleo técnico, y por eso, como estas técnicas son unos desarrollos históricos, pues, hemos aplicado la teoría de la esencia, igual que Gustavo Bueno aplica la teoría de la esencia en el animal divino, la religión, a la religión, tiene tres fases, tiene un núcleo, tiene un cuerpo, y al estado, pues, a nosotros nos ha parecido que también se podría hacer en el plano, en el eje radial, a las ciencias, y bueno, parece que el resultado, pues, más o menos se podría explicar en este sentido, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con las esencias técnicas mecánicas, ¿no? Que son el tratamiento con ejes, el tratamiento con fuerzas, el tratamiento con ejes, pues, de las máquinas simples en el segundo milenio, todas las máquinas simples para construir piráminis y todo esto, y cómo se va, cómo va evolucionando, cómo se va desarrollando, hasta, hasta, pues, Galileo, Newton, la teoría, la ley de inercia, la ley de inercia, la ley de inercia, que también es una idea platónica, ¿verdad? Resulta que está determinando la realidad, pero nadie lo ve, no se cumple en ningún sitio, ¿verdad? La ley de inercia Galileo, la teoría de la relatividad igual, estas, y, cómo se llega a, contextos determinantes, a, por ejemplo, el campo gravitatorio, que te da lugar ya a las leyes de Newton y demás, cuando ya, ya, ya hay, y unas identidades, ¿verdad?, que te explican, científicamente, trozos o partes o campos de términos que quedan anudados necesariamente entre sí, y explicaos uno en función de otros, las fuerzas en función de las masas, en función de las distancias, y ahí quedan anudados perfectamente, y unas se explican a través de otros, etcétera, ¿no? Y, entonces, uno de los resultados, en cada una de estas esencias técnicas, procesuales, es que, cada una de estas esencias, claro, como tiene tanta potencia para transformar el mundo, porque, realmente, son las técnicas y las ciencias los que transforman el mundo, una vez que tienes la ciencia, ya haces tecnología, ya dominas una parte de la realidad, y ya puedes hacer cosas con ella, impresionantes, ¿no? Que es la tecnología, una vez que tienes ya un campo perfectamente conocido, que es lo que hace la ciencia, la química, la física, la termodinámica, lo que sea, pues resulta que estas técnicas generan ideología, o sea, el técnico que está alrededor de estos tratamientos de la realidad, se da cuenta de la fuerza que tiene, la fuerza que tiene para explicar el mundo esto, ¿verdad? La inteligibilidad que da el mundo una técnica, sobre todo cuando llega a los contextos determinantes, o sea, acerca, y entonces genera ideología, genera nematología, estas dos partes de las instituciones, la parte técnica y la parte nematológica, están vinculadas, y entonces a cada una de estas ciencias técnicas le añadimos un capitulito hablando de aquellas ideas que desde la parte técnica que yo controlo, cuando las aplico a otros campos, me dan la impresión de que también los controlo el resto de campos, me dan la impresión de que con mis conocimientos particulares puedo aplicarlos a otros, y ¿qué ocurre? Pues que como cada técnico o cada técnica de este tipo tiene fuerza, tiene capacidad para aplicarse a otros campos, pues entonces se cruzan y ahí es donde aparecen las ideas, ahí es donde aparecen las ideas, porque cada una trata de aplicarla al resto, y entonces eso genera contradicciones, y ahí es donde vienen las ideas que tratamos nosotros, ¿verdad? De los campos categoriales, del trabajo de los campos categoriales y técnicos, empiezan a generar nematologías, ideas, y entonces esas ideas pues están en contradicción, hay que trabajarlas, hay que coheccionarlas, y eso ya, ¿cuál es el correcto? Pues ya cada uno, pues de su modo, cada filósofo, cada sistema, hay muchos sistemas, y cada sistema las coordina, las geometriza del modo que puede, y entonces nosotros creemos que el modo de matrimonio filosófico es el más potente, el más correcto, y el más capaz para ello, y por eso trabajamos aquí a destajo, pues nada, aquí hay una serie de técnicas, pues no sé, por hacer alusión a alguna cosa, así que sea, pues que llame algo la atención, porque, pues nada, trabajamos con las técnicas del calor, los hornos, etcétera, ¿verdad? Hasta las centrales nucleares, las técnicas electromecánicas, que hemos dicho, las técnicas electromagnéticas, es decir, las técnicas con imanes y con luz, con luz, las técnicas con espejos, hasta llegar al electromagnetismo, y ir a la física cuántica, o por ahí, o cerca, por lo menos ir en esa dirección, y una serie de técnicas que son muy importantes, y que son las técnicas con grafos, que llamamos grafos, grafos, rasguños, con signos, con señales, con cosas que se escriben en un plano, y entonces ahí hay un montón, son precisamente las que se llaman las ciencias formales, porque son formas materiales, aquí nosotros no creemos en formas puras, las formas puras no existen, los ángeles, las formas puras mentales, estas no creemos, las formas siempre son formas materiales, lógico-materiales, entonces es interesante el tema de los grafos, porque da lugar a las primeras ciencias, que es la geometría, la geometría son tratamientos gráficos, gráficos, es decir, pintar en el plano, y ahí es donde aparecen las primeras configuraciones, y las identidades científicas que se anudan, unas a otras, de forma necesaria, claro, ¿por qué la filosofía no tiene en cuenta las técnicas de grafos, ni de este tipo de cuestiones? Pues yo creo que precisamente, porque se produce un eclipse, y mucho tiene que ver precisamente, que las primeras técnicas sean gráficas, eso ha eclipsado la materialidad misma, que son necesarias en las ciencias, la materialidad misma de las operaciones corpóreas, y entonces, a partir de Aristóteles, y toda la Edad Media, lo que ha sido es una especie de eclipse de las técnicas, de las técnicas gráficas, o sea, de las técnicas con las manos, y que son precisamente las artes mecánicas, las artes mecánicas, pues es una cosa degenerada, ¿por qué? Pues porque son las operaciones mentales, lingüísticas, las operaciones, se supone que son con figuras o geométricas, pero no pensadas como en plano, sino como cosas mentales, o lo que sea, lo que da lugar a las artes liberales, las artes liberales, pero no entendidas como nosotros las entendemos, y entonces el eclipse es total, hasta que, pues ya se ve perfectamente como la tecnología transforma el mundo, y claro, la tecnología no es nada mental, la tecnología es lo más real y lo más concreto, y todo el mundo está ya preso de todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, la palabra técnica no existía hasta 1700, en español y en el resto de idiomas, hasta 1751, es cuando reaparece la palabra técnica, y aparece a la vez que la palabra tecnología, antes no se utilizaba, se utilizaba arte, que viene del latín, pero no la del griego, tecné, y desaparecen a la vez con las tecnologías, con el desarrollo industrial, pues nada, para hacer alusión a una cuestión, pues que tiene que ver con la escritura, con los grafos glóticos, con los grafos glóticos, nosotros suponemos que la escritura, es precisamente la destrucción, del plano lingüístico, del plano hablado, es decir, las sociedades ágrafas, las sociedades antes de la escritura, antes del 3300, 3350, antes de Cristo, las sociedades que no tienen escritura, que no tienen grafos escritos, pues tienen una estructura de la subjetividad completamente distinta a las sociedades que ya van a tener escritura, es decir, la estructura subjetiva, la estructura del sujeto, pues está ligada a estos grandes procesos histórico, morfológicos, o como se quiera llamar, es decir, las sociedades ágrafas, no existe el individuo, lo que existe es el grupo, la identidad del grupo, y entonces, en la comunicación audio-vocal, audio-vocal, que es la ágrafa, pues es una comunicación donde lo que se dice es un acontecimiento, porque no queda huella ninguna, donde es completamente amnésica, amnésica, porque la memoria es una, la memoria es la memoria del sujeto, pero es que la memoria del sujeto sabemos que es una construcción, que hace el sujeto, es decir, la memoria del sujeto no funciona como decía Hume, por impresiones que quedan ahí plasmadas, como si fuera un ordenador o una cámara, la memoria del sujeto lo que hace es una construcción, y la memoria del sujeto acaba con el sujeto, entonces, ¿qué pasa con los mitos? pues que se van transformando los mitos y nadie se entera de esa transformación, los mitos, lo que se dice al oído, lo que se dice en bajito, el mito, y entonces, pues hay ejemplos de este tipo que estudian los antropólogos, como los Gonja, que conocen los ingleses, donde en dos siglos de tener cinco partes, cinco tribus, dividirse en cinco tribus, pues se van cambiando y al final siete, a los dos siglos quedan cinco, y los mitos alrededor de las tribus pues cambian de siete a cinco y nadie sabe cuántas había antes, es anésica completamente, está fuera de la historia, la comunicación es presencial, dramática, siempre está en función de lo que quiero que haga el otro, la comunicación, la comunicación lingüística agrafa, entonces la escritura cambia completamente todo y cambia también las estructuras de la subjetividad, es decir, cómo se entiende uno a sí mismo, la reforma del entendimiento, que viene en el papel de la filosofía conjunto, la reforma del entendimiento, porque el entendimiento no es algo fijo, sino que el propio entendimiento del sujeto y de la realidad va cambiando y va cambiando en función de estas cosas, entonces, cuando aparece la escritura, la escritura, entonces ya fija el tiempo, fija, y esto, es decir, y sin escritura no habría ciencias, ¿por qué? Porque el signo escrito es el que determina el término de la ciencia, entonces, la institución, el término científico, el objeto y el signo científico ya funcionan a la vez, es decir, el signo identifica el término y ya se produce ahí el doble plano que nosotros decimos que existen en las ciencias, el plano objetual y el plano proposicional, una cosa que también utiliza, que también ocurre en geometría, en geometría tenemos un plano proposicional y un plano objetual o con que sean objetos pintados, es decir, no solamente ocurre en física o en química, también aparece, también hay, es decir, cuando pongo a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, eso es un plano proposicional que está hablando de un triángulo que pinto, que es una cosa distinta de la otra, unos son números o letras y otros son, entonces, este plano, este doble plano proposición es fundamental para el desarrollo de las ciencias y aparece solo con la escritura, con la escritura aparece la historia y ya se pueden determinar los cambios, etcétera, etcétera, y entonces, ¿cómo aparece la escritura? Pues yo creo que esto es muy bonito de ver porque aparece con la contabilidad, aparece cuando hay que marcar la contabilidad en los imperios prepolíticos, estos imperios prepolíticos que son lo más parecido al comunismo, es decir, todo está controlado por el Estado, o sea, por el Estado, por una clase que dirige allí y entonces, no hay comercio, propiamente, lo que hay es una redistribución de riquezas y entonces se tiene que tener una constancia de esas redistribuciones que lo llevan a cabo los escribas, los sacerdotes escribas, entonces, a partir de ahí, se generan ya todo el desarrollo de los grafos glóticos que es la escritura y de la aritmética de los números, entonces, esos desarrollos duran dos mil o tres mil años hasta el alfabeto griego, fenicio, el alfabeto fenicio es la destrucción del plano del habla, hasta partes átomas que son las vocales y entonces, el descubrimiento de las vocales, la mater leccionis que decían los fenicios, pues es fundamental y con 20, 24 signos escritos puedes traducir todo lo que diga cualquiera de cualquier idioma, que esto es la potencia que tiene el griego y la potencia que va a tener el latín, es decir, con esta gramática, con este conjunto de signos, yo puedo saber qué está diciendo cualquiera que utilice un lenguaje glótico, lo que nos pasa a los españoles cuando llegamos a América, nosotros podemos traducir lo que ellos dicen, ellos no lo que nosotros decimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, estos, ¿cómo aparecen? ¿Qué implicaciones más tiene la escritura? Pues una muy importante que es la clasificación, sin escritura no hay clasificación que valga, ni hay contradicciones, ni hay incompatibilidades, ni hay todo este tipo de cosas que nosotros utilizamos constantemente, que es que con la escritura aparecen las clases binarias, aparece la graduación de las cosas, por ejemplo, la primera clasificación que se tiene constancia, que es de la XX dinastía, es el onomasticón, y entonces se pone 600 términos desde los dioses hasta las gallinas, entonces viene ahí, clasificado en función de mayor o menor, o de bueno o malo, es decir, clasificaciones binarias, y entonces ya te obliga a clasificar, y entonces estas clasificaciones ya es cuando se introduce la contradicción, porque en el plano lingüístico hablado, las contradicciones parece que se difuminan y se parecen, porque se lo lleva el discurso, yo puedo decir una cosa e inmediatamente luego rectificarla y ahí no se ve bien claro dónde está la contradicción o no, etcétera, en cambio en el plano escrito ya sí, ya está a la derecha o a la izquierda, y si son contrarios, pues entonces tengo que cambiarlo y tengo que tachar el otro lado, lo que pasa con las funciones, cuando pasas un término al otro, tienes que dividir o multiplicar, entonces ahí es donde ya empiezan las contradicciones, y entonces las contradicciones la base de la lógica, que es también una de las ciencias primeras que existen, la lógica de Aristóteles, y las clases, las clases, lo meten en esta clase o lo meten en esta, o esta está dentro de esta clase o está fuera de la clase, y entonces esas cuestiones ya son el inicio de todas las ciencias y sin escritura, sin que lo veas, es decir, el plano glótico es un plano oído y hablado, el plano escrito es un plano que se ve y se toca, y entonces no tiene nada que ver, y entonces ya empiezan las operaciones, y ya cuentas con operaciones, con las operaciones manuales, que son la clave del asunto. Bueno, pues por aquí iría el asunto, ¿no?, para que se vea... Ah, y entonces una cosa muy importante que es que los... que son... para que se vea esto de las clases con más precisión, sobre todo las clases aparecen en la enseñanza de los escribas a otros escribas, porque cuando tienes que enseñar, entonces tienes que diferenciar clases de signos, y ya estás con clases de clases, y empiezan a aparecer estos conceptos, por ejemplo, clases de cómo se pronuncia un signo, o por ejemplo, o clases de palabras que empiezan con la misma letra, y entonces esas tablillas que se conservan, cientos y miles, de tablillas de enseñanza de los escribas, de cómo se enseña al otro a escribir o a leer, además otros idiomas, ¿verdad? El sistema con uniforme pasó muy parecido con el latín, se conserva un idioma mucho tiempo que da lugar al análisis de otros idiomas que están funcionando según va evolucionando, y entonces tablillas con uniformes, pues bien, tienen todas estas clasificaciones necesarias para enseñar al otro cómo se entienden las cosas luego de idiomas y de la escritura misma, cómo se aprende a escribir, eso se hace necesario completamente diferenciar y demás. Bueno, pues entonces, claro, ya se ve que la escritura, termino, la escritura, entonces, es fundamental y esto se ha insistido, por ejemplo, que esto nosotros llamamos grafos fijos de anverso, es decir, grafos fijos de anverso, esto está en el anverso de la página y está fijo y son una serie de grafos que hay que pintar rajos, ¿no? Y entonces lo que siempre se ha insistido es que con la imprenta en el siglo XV aparece el individuo moderno, cuando la Biblia de Gutenberg, la Biblia ya forma parte de cada individuo, no sé cuando lo hablábamos de la comida, que el libro todavía tiene esta significación, el libro, porque el libro parece que establece una comunicación cerrada entre el individuo y que lo tiene con las manos así delante y no lo ve nadie, el libro, más que otras cuestiones de internet que parece que vienen de otro lado, los grafos fijos de reverso que decimos. entonces estos libros y con este libro aparece ya el individuo que es protestantismo en la época de en Alemania a mediados del XVIII ya se había letrado todo el mundo, precisamente por la función nematológica que tiene y entonces esto es fundamental porque el individuo luego moderno ya se conceptualiza con Descartes y ya se ve la importancia para los protestantes de estos átomos individuales que nosotros no creemos que existan. Bien, entonces, para terminar, ¿qué ha pasado ahora? Pues que ha pasado que con estos procesos resulta que ahora lo que impera otra vez pues más que los grafos fijos donde aparecen las contradicciones que tienes que ver que tienes que confrontar pues ha vuelto otra vez el plano audio auditivo vocal que son que es internet que es YouTube y que son realmente lo que yo creo que todo el mundo está pendiente es decir antes de meterte los 150 páginas del taller categorial te vas a YouTube ahí a ver si ya y con eso se conforma la gente más o menos es decir ha vuelto otra vez el plano donde el individuo está perdida completamente en el grupo en el grupo con los whatsapp con los facebook con lo que sea los caracteres son alrededor de 280 no más porque no te leen el plano auditivo vocal es la clave vuelve otra vez esta función dramática procesual de los discursos donde se vuelven a difuminar las contradicciones que es aquí la clave las inconmensualidades y lo tienes que ver escrito por eso estaba bueno cuando existía las conferencias decía bueno esto a ver si ya lo escribe usted y a ver lo que hemos escrito porque es que hay que escribir estas cosas son dos planos y son dos cosas desde luego cuando se hacen las conferencias o cuando hacen las comunicaciones o lo que sea está el plano escrito por detrás pero yo creo que prácticamente se difumina en estas yo lo he visto aquí en esta escuela y por eso Tomás es tan importante porque vamos a ver resulta que no se trata en este caso no se trata de que haya una ortodoxia o una heterodoxia sino que a la vista de la de la complejidad que tienen estas cuestiones y de la dificultad de saber si coordina con el sistema o no coordina las cosas que se dicen entonces es necesario establecer las distancias eso es fundamental es decir no porque alguien puede tener razón mejor que nosotros o lo que sea no se trata de eso se trata de establecer diferencias para no confundir las cosas y entonces eso es lo que se viene esta es la labor que tiene el maestro y esta es la labor que ha asumido Tomás García López y esta es mi alabanza a la escuela